Edson Álvarez y el West Ham se sacudieron la mala racha y volvieron a ganar. Los Hammers, con el machín como titular, le ganaron 4-2 al Brentford, que por momentos les complicó el partido, pero afortunadamente volvieron a sumar de a 3 luego de haber ligado 6 partidos sin ganar. Edson completó el partido, recibió una tarjeta amarilla, pero volvió a tomar el control del mediocampo, mostrando por qué es el dueño de su posición aún y con el fichaje de Calvin Phillips. El West Ham está a 8 puntos de puestos europeos. Vámonos ahora a Rotterdam, donde las críticas a Santiago Jiménez tras otro partido sin gol fueron bastante duras, asegurando que el bebote tiene un nivel bastante pobre. Hay delanteros que todavía demuestran algo en el fútbol, aunque lleven tiempo sin marcar, pero creo que Jiménez es demasiado pobre. Aseguró Karim el Amadi, exjugador del Feyenoord. Por otro lado, Willem van Cunningham criticó su actuación el fin de semana. Las cosas pueden ralentizarse por un tiempo, pero ahora ha caído muy atrás. En Almere no fue nada y no es la primera vez. Dijo este que también jugó en el club anteriormente. Ya son 6 partidos de liga consecutivos sin gol para Santi. A media semana hay Copa de los Países Bajos. Ojalá recupere confianza. Cracks, ya saben que todos los días subimos videos con la información más importante del fútbol mexicano, los mexicanos que están en el extranjero y del tri. Así que si quieren estar muy bien informados todos los días, suscríbanse ya. Cracks, se nos fue la jornada 8 del clausura 2024 y Tecate nos cuenta que Cruz Azul se mantiene como líder de la tabla con 19 puntos, pero ahora solamente por diferencia de goles, pues Pachuca tiene los mismos puntos que la máquina. Por detrás vienen Monterrey y América con 18, Toluca es quinto con 16, Pumas, Tigres, Chivas y Necaxa tienen 15 puntos y están en ese orden. León llegó a 10 puntos y es el décimo, cerrando la zona de play-in. Rayados y Necaxa son los únicos invictos del torneo, mientras que en el fondo se mantiene Juárez con 2 puntos y sin conocer la victoria, pero con 2 partidos pendientes. Víctor Guzmán volvió a anotar y llegó a 6 goles. El solito está como líder en la tabla de goleo. A mitad de semana se completa la jornada 9. El martes Querétaro va contra el Atlético de San Luis y el miércoles Tigres recibe a Juárez y Tijuana al Monterrey. Cracks, estos fueron los numeritos de la Liga MX presentados por Tecate. Hola cracks, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarles para hablar de las jugadas más polémicas de la América contra Cruz Azul. En este partido llamó la atención que le anularon 4 goles a la América, todos bien invalidados por fuera de juego. El primero fue el más polémico de todos, pero al final Julián Quiñones estaba medio cuerpo adelantado. También hubo polémica por una entrada de Charlie Rodríguez sobre Chava Reyes al minuto 40. Y aunque fue una acción al límite, reglamentariamente se respalda la tarjeta amarilla al tratarse de un tallón y no de un contacto de lleno con los tachones. El VAR hizo bien en no intervenir. Finalmente comentar la acción que más dio de qué hablar, pues empezando el segundo tiempo se dejó de marcar un penal en favor de la América. Eric Lida no contactó el balón y terminó cometiendo infracción sobre Alejandro Sendejas. Cierto es que también hubo un par de jugadas polémicas en el Chivas contra Pumas, como la mano de Chiquete o una acción sobre Kate Cowell en el área. Y justo los análisis de estas y más acciones los pueden encontrar en mis distintas redes sociales. Así que los invito a seguirme también por allá. Fuerte abrazo cracks, que tengan una excelente semana. 60 jugadores para el tri. Así como lo escuchan. Ya salió la prelista para los partidos de México en la Nations League de CONCACAF para el próximo mes de marzo. El único rival seguro hasta ahora es Panamá. Después todo dependerá de si México gane o pierda para enfrentarse al ganador o perdedor de la serie entre Estados Unidos y Jamaica. Entre esos 60 jugadores que Jaime Lozano seleccionó, hay nombres que seguramente causan polémica y otros sorpresa porque regresan. Están los de siempre, todos los de Europa, pero ojo a estos. Jonathan Dos Santos, Alexis Vega, Pocho Guzmán, Chicote Calderón, Memo Martínez, Marcelo Flores, Pavel Pérez, Diego Lainez y Rodrigo Huescas son algunos de los que causan sorpresa. Ojo, no es que vayan a ir al torneo, pues de los 60 solamente saldrá la lista final. Y los demás quedan registrados por si algo pasa. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Estoy viendo una experiencia increíble. Y bueno, me lo tomo como un regalo el haber podido venir aquí, dijo Sergio Canales sobre su experiencia en la Liga MX. La CONCACAF anunció que Celaya e Irapuato serán las sedes del Premundial Sub-20 de la CONCACAF. Me daría mucho gusto porque sería una manera de agradecer el gesto que tuvo el Mallorca cuando me ficharon y la confianza que me han tenido, dijo Javier Aguirre sobre la posibilidad de jugar la final de la Copa del Rey. Valver Huerta de Toluca será baja entre 6 y 8 semanas, esto por una lesión en la rodilla que requirió que lo operaran. Luego de haber sufrido una lesión en la rodilla, el chileno Sebastián Vegas pudo entrenar con los rayados y se espera que reaparezca para la ida de los octavos de final de la CONCACAF. Y bueno, Cracks, ahora ya quedaron muy bien informados con toda la mejor información del fútbol mexicano. Ya saben que lo más importante es que se suscriban, activen las notificaciones para que sepan cuándo sale el nuevo video. También ir a seguir todas nuestras redes sociales porque hay más contenido por allá. Acá abajo en la descripción están los links. También ahí están los links de los canales hermanos de Cracks. Yo soy Iraiz y nos vemos muy muy pronto. Cracks